Hola Luisa, gracias, muy buenas tardes para ustedes quienes están con Noticias Telepetróleo. Pues hoy ya se hará entonces la entrega oficial de esta calle Centenario. Sin embargo, pues en redes sociales la tendencia, digamos, en materia de opinión pública ha sido el cuestionamiento por cómo quedó la capa asfáltica que fue aplicada en los últimos días. Pues ha generado diferentes versiones. Algunos ciudadanos piensan que de pronto le faltó más, que hay algunos baches, desniveles y que esto ha complicado la movilidad, sobre todo para algunos motociclistas o ciclistas que ven en algunas de estas, digamos, estructuras a lo largo de la calle Centenario un riesgo de accidentalidad. Nosotros estaremos consultando, por supuesto, a las autoridades sobre de qué manera se va a compactar mejor este pavimento. Veamos entonces lo que han manifestado algunos usuarios, tanto en bicicleta, motocicleta y también lo que comenta la gente en redes sociales. Ellos abonan que ha sido un cambio total el que sufrió toda esta vía, pero que en la parte del pavimento sí hubo algunas fallas o de pronto no quedó tan de buena manera. Excelente, quedó excelente. Sí, claro, sí. Y así nos maltratamos menos los riñones, que es lo que más nos molesta. Lo único que cambia es las señalizaciones. ¿La señalización sí mejoró? Sí, claro. Pero el resto no, normal. Bien, quedó todo bien, bien bonito, bien señalizado todo. Las faltas sí le faltó. Le negaron mucho porque una capa como de dos centímetros, eso se levanta rápido. Mejor, mejor. Gracias a que la alcaldía haga algo ahí, al menos a última hora. Todo lo nuevo es bueno. El pavimento me parece bonito porque lo coyeron y lo maquillaron, pero el nuevo no está. En eso venía hablando yo, yo ya. Ya con esto lo legalizaron, porque nada más le hicieron una capita así, una maquillada. Como todo, como Escoba Nueva va re bien. Sencillo. No, es que el problema en esta ciudad es que aquí estos son pañitos de agua, esto le tiraron una capa muy pequeña. Y ojalá así toda fuera la ciudad con tanto billete que hay aquí. Y a propósito de estas quejas y toda esa opinión pública que se ha generado de inconformidad por el pavimento aquí en esta calle Centenario, y nosotros habíamos consultado ya en días anteriores a los profesionales de la Oficina de Infraestructura, en este caso el arquitecto Óscar Contreras, quien manifiesta que con el paso de los vehículos y del tiempo, pues ya este material asfáltico se compactará y se verá de mejor manera aquí en la calle Centenario. Es una lechada bituminosa, compuesta además con materiales petros muy finos, que se aplica sobre una superficie primero para impermeabilizar y segundo para darle mejor acabado a la superficie de esta, lógicamente previendo antes hacer sellamiento de juntas, retapando grietas para que así la impermeabilización funcione. Efectivamente ya este slurry está terminado, es una superficie con un promedio de espesor entre 5 y 7 milímetros, con unos agregados de 5 y 16 pulgadas de espesor. Teníamos que esperar un tiempo prudencial entre 8 y 10 días para poder hacer la demarcación horizontal. Esta demarcación horizontal va desde la carrera 28 hasta la carrera 11, en su totalidad en toda la vía, demarcando los carriles y demarcando las zonas azules que van a quedar en este corredor vial de la ciudad. Ya aquí culminaron todas las labores de demarcación o de señalización horizontal, que también fue lo que se hizo posterior a la aplicación del material asfáltico. Así luce entonces la calle Centenario, Luisa y televidentes. Seguiremos muy atentos por supuesto a todas las actividades que habrá hoy acá en el marco de esta inauguración, ya la entrega oficial de esta obra en la que se invirtieron más de 4 mil millones de pesos y que por supuesto ahora le da otra imagen a Barranca Bermeja y que se espera este mismo mejoramiento se haga en otros sectores. Información por el momento, ustedes tienen más en nuestro centro de noticias. Muy buenas tardes.